El Ibex ha intentado recuperarse de su martes negro y ha estado cerca. El selectivo ha subido un 1,7% hasta los 9.976 puntos después de haber registrado su mayor caída desde el pasado mes de octubre, un 2,53% abajo. Las bolsas europeas también han intentado borrar las pérdidas de este martes y han cerrado con subidas del entorno al 2%. Mientras tanto, Wall Street cotiza con subidas cercanas al 1%, aunque con una gran volatilidad. De vuelta al Ibex, Siemens Gamesa ha sido el valor que ha registrado la mayor subida, un 5,5% arriba después de que ayer fuera el único valor que pudo cerrar en positivo. En la parte alta de la tabla ha estado acompañado por Bank Inter y por Mediaset que han subido más de un 3%. Los pesos pesados del Ibex también han registrado importantes subidas. Destaca la de Telefónica un 2,5% arriba. Sin embargo, Inditex solo ha sido capaz de subir un 0,45%. En el lado de las caídas, solo dos valores, Avertis y Día. Los expertos de Bolsamanía destacan que la clave del Ibex sería terminar la semana por encima de los 9.900 puntos. Por otro lado, Alemania ya ha conseguido un acuerdo para un gobierno de coalición. En España, el gobierno ha propuesto al ministro Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo y la Comisión Europea ha mejorado la previsión económica de España hasta el 2,6% para este 2018. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.